¡Suscríbete al canal! Y es perfecto en ambos modos Me agrada mucho como se ve en modo robot Me agrada mucho como se ve en modo bestia Simplemente es tal cual Se veía este wey en la serie Se están mamando con estos Masterpiece Aquí podemos ver todas las artes de accesorios que va a tener Tiene como que ese holograma Las ametralladoras esas que tenía el wey Un rostro como que adicional Y como que un stand Aquí lo podemos ver como se pasa de un modo a otro Y está espectacular Más repintados ¿Por qué no? De Siege Este más de que lo hemos visto una y otra y otra vez Ahora con colores G1 Lo mismo Shockwave De hecho ese no era de Siege Era de Earthrise Shockwave también se viene con colores G1 Aquí tenemos a Soundwave Esta es una buena opción Por si se te pasó el de Netflix Viene con Laserbeak Y parece que tiene un muy buen trabajo de pintura Laserbeak es el mismo que venía con ese paquete De Netflix Y aquí podemos ver a los tres weyes juntos Va a venir con ese trono Y pues estos decorados se ven bien Pero son redundantes y ya tienen los otros Ese trono creo que es el mismo que venía con el Con el Starscream Esto me decepciona demasiado Salieron imágenes del Takara Studio Series Optimus Prime Que es el que salió 102 en Estados Unidos En Target y todo eso nomás Es exactamente el mismo pinche molde Las mismas deficiencias en cuanto a pintura Se ve que va a traer esa pinche placota De plástico Gris en la parte de arriba Y hay cero Absolutamente cero mejoras Yo pensé que esta magra A lo mejor venía con un Premium Finish Como el que aventaron De la De la De Series 38 Pero no Simplemente es un reempaquetado Fancy Que no tiene una ventana abierta Ahí de Con pinches letras en japonés Y pues que decepción Que decepción Esos exclusivos no eran los que solían ser Y Este wey es totalmente redundante Por ahí ven el KO Mejor de por el KO Estoy seguro que va a estar mucho más barato Que este pinche muy grano Siguen con sus moldes G1 Inspirados en la serie animada Aquí tenemos a Soundweb Que va a venir con Laserbeak Y con Ravage Esta es la enésima vez Que tenemos un repintado de Soundweb Solamente que ahora viene con colores De la caricatura Entonces este Pues no se ve mal Aquí lo puedes ver Este con los dos Minions Ya transformados El empaque es muy bonito Y tiene ese arte Que venía en la caja original G1 Solamente que con colores Con colores De aniversario Entonces ahí podemos ver La parte de atrás Los Sexpecs Y si van a aventar a Soundweb ¿Por qué no? Van a aventar a Blaster Aquí está Blaster Va a venir con Creo que se llama Steeljaw El cassette que tenía este wey Y Pues este wey Tengo que admitir Que si se ve bien Se me hace que le sientan bien Esos colores Y Pues es otra opción Por si no te hiciste el Blaster Que salió de reedición Hace un chingo de años Y volvió a salir de reedición Hace Creo que apenas hace 3 años O algo así Pero pues ahora viene Con colores de la caricatura Si Bueno Y trae por ahí Un logo del 40 aniversario Eso creo que hace especial El paquete En la parte de atrás Viene ese arte Que viene en la figura ¿No? Creo que ya habíamos visto El Silver Bowl O lobo plateado ¿Cómo se llama este pedo? Si Esas pinches salas Están con clip Lleno de huecos Esto es una Mega mierda Se me sirve Mega mierda El concepto original Y pues esta madre En Legacy O lo que sea Que vaya a salir No Pues simplemente no No me llama la atención Honestamente Aquí lo podemos ver En modo robot Tengo cero Cero conexión Con este pinche personaje Y pues ahí está Disponible para los que quieran ¿No? Esto es impresionante Este es el Creo que es de Metagate O de No sé Es el Triple Changer De Shattered Que salió en la película De Bumblebee Y pues se ve muy bien Estos güeyes Lo lograron De un modo u otro Simplemente lo pudieron lograr Y se me hace que este molde Viene muy bien Y si ¿Por qué no? Una vez más Este pinche molde Ahora En En Fantasma Güey Si Ya sabes Starscream Hay un Episodio Donde En Beastworks Posee Al Avispanator Y pues ¿Por qué no? Un dúo pack De Avispanator Pero bueno Ahí está Digo Este es el Cero Me llama la atención Más bien es por si Se te pasó La Avispanator Porque el Starscream Lo hemos visto Una y otra Y otra Y otra vez Aquí tenemos Aquí tenemos a los dos Güeyes En modo robot Y en modo Vehículo Si está Está bien Pero bueno Y porque no Todas las transformas Salieron imágenes De Hot Toys Flash Pero del Del pasado 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 pendejo De Barry Y aquí Se ve muy bien Este güey Tiene Un buen traje Está inspirado En el traje Que agarra el pendejo De Flash Cuando Batman Le presta uno Y lo pinta todo Tiene muy buen detalle En la tradición Toys Tiene esos efectos Como que Rayitos Y la chingada Y la verdad Se ve bien Este güey No lo voy a negar Lo que está perturbador Son las caras El parecido Con el actor Si está muy cabrón Ahí se ve bien Y esto de plano Pues parece un viejo Parece una persona Está con mal Este pedo Este Digo El personaje La verdad Estaba medio estúpido Ahí lo vemos Con el pelo suelto Y el parecido Siento como que Se va a la mierda Pero a nivel general Este Cuando entra la máscara Se ve Se ve muy bien Este pedo Entonces Pues ahí está El pinche Hot Toys Flash Por si te quieres hacer De este güey Este No está Nada Mal Pues eso fue todo Este Sigue pendiente En mi canal Faltan muchos reviews Faltan mucho canal Por ahí De mucho material De shows y store Sin más problemas Te saludo Tu compa Mexico Lector Cambio Y fuera Yo muy bien Y fuera Yo no No